El test de Zuliger se utiliza en el ámbito clínico y de evaluación psicológica para obtener información sobre la personalidad y el funcionamiento emocional de un individuo. Capacítate para su uso en el curso Test de Zuliger, Aplicación, Tabulación y Confección de Informes, junto a la psicóloga Jennifer Araya, donde podrás aprender sobre la aplicación y tabulación del test. Donde trabajaremos aplicación, tabulación y la confección de informes tanto clínicos como laboral. Los invito a inscribirse porque partimos con las clases el 22 de marzo y nos volveremos a encontrar el 11, el 12, el 18 y el 19 de abril. Los esperamos. Te esperamos en clases.